Hola, hola. Hola, hola, hola. No mames, se me cayó el puto directo, gente. Amigos, se me cayó el puto directo, no mames. No mames. Hola. Se me cayó el puto directo. El directo se cayó. No mames, y le había puesto un texto aquí, le había puesto un texto acá. ¿Qué le pasó a mi texto? ¡No! Permítanme. No, ya estoy muy enojado. Oigan, utilizo Streamlabs OBS, se los juro. Creo que voy a cambiar, ¿eh? Creo que voy a cambiar porque esta madre siempre se me cae. Siempre se me está cayendo. Y no es echar mierda a nadie, pero creo que voy a cambiar. Sponsored by Quackity.shop. Amigos, ya saben que si ustedes compran de la tienda Quackity.shop, ayudan a proyectos como lo es el traductor, amigos. El traductor es algo muy bonito, muy padre. Entonces, si ustedes se van a Quackity.shop, es nuestro sponsor oficial. Porque si ustedes compran de ahí, ayudan mucho. Muchas gracias. Gracias. Ok. Y ahora sí. ¿Qué les iba a decir? Les iba a decir algo muy importante. Amigos, ok. Escúchenme muy bien. Nos cortamos el cabello. Me da pena, sí. La verdad es que me da mucha pena. Me da mucha pena enseñarles que me cortaron el cabello. Por lo tanto, pues les enseño la pelona. Les enseño la pelona y no pasa nada. Les enseño la pelona y no pasa nada, amigos. Ok. ¿Qué pasó, Sofí? El Calvin Klein. ¿Por qué te burlas? ¿Qué pasó, Sofí? No me vean. No me vean. ¿Cómo que ánimo? ¿Cómo que ánimo? No me vean. No me vean. Solo para que vean los culeros que son, eh Solo para que vean los culeros que soy Voy a poner el chat En la pantalla Hasta que se acabe la canción Nomás para que vean los putos culeros que son, ¿va? Para que vean Para que ustedes vean los culeros que son Yes, there were times I'm sure you knew When I quit off More than I could do But through it all When there was doubt I ate it up Oiga, ¿no pueden escuchar la canción? ¿Se puede escuchar la canción? Qué pendejo, ni se escucha la canción, güey Ok, ok, empezamos, empezamos Empezamos Cucurucho ha donado cinco dólares Ja, ja, ja Y ahora El final está cerca Y así enfrento La última curta Maestro infinito Mi amigo I'll say it clear I'll state my case Of which I'm certain Hola Quackity me iba a bañar pero prendiste streaming, mejor ya no I traveled each and every highway And more, much more than this I did it my way JSSLLZ ha donado 5 dólares, alguien vio el huevo que se escapó de mi refri Meditonex ha donado 10 dólares Sochi está pelona 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 jajaja Without exemption, I planned each charted course Anya ha donado 5 dólares Te quiero mucho Calvoquiti Corazón Rojo Corazón Rojo And more, much more than this I did it my way Long enough, welcome back, call it Yes, there were times I'm sure you knew When I bit off More than I could chew Tergoe ha donado 5 dólares Ah cabrón, ese es un nuevo huevo del QSMP Ray no te miras mal No más pelón el quackity jajaja El quackity jajaja El quackity jajaja Un comentario bueno por favor Pero así te queremos licenciado pelonchas Ese copete joven No da risa, no da risa, no da risa Hola buenas tardes mi cabecita de huevo como se encuentra Eso no me da risa, pendejo No me da risa, pendejo El Mickey Mouse sin orejas volvió jajaja No da risa El Mickey Mouse sin orejas jajaja No da risa Hola compi, no sabía que hacías directo cara atemorizada Cucurucho ha donado 5 dólares Jajaja pelón Alguien dijo la resbaladilla de piojos Que hijo de tu puta madre ¿De qué te sirve lo pelón si lo ocultas? Esto no me da risa Esto no me da ni la más remota risa Vamos mi licenciado No se deje usted le ganara al cáncer Lo apoyamos No, no, pendejo No, eso no Eso no No, no, no Bananeado Bananeado Dicen por ahí Bananeado Bananeado No, bananeado Bananeadísimo 5 dólares Ya está pelón Resbaladilla de piojos Resbaladilla de piojos Resbaladilla de piojos Buen cosplay del Ramón del Cuesempe Resbaladilla de piojos Que hijo de tu puta madre Así le pasó a mi tío Y ahora le decimos el cabeza de rodilla Que hijos de putas ojos No se preocupe licenciado Se ve bien guapo Preciosote el licenciado Calviti Pelonquitín Muac ¿Por qué me dice Alguien dijo Es Dumpy Dumpy Ni lo sabes escribir No sabía que estaba haciendo Cosplay de Mickey Mouse Lo queremos pato Animo But I don't let it Let it get me down I don't let it get me down Fergoe ha donado 5 dólares ¿A dónde va con esos pelos? No da risa No, esto no da risa Esto no me da risa Y jódete Y jódete culero Hola Esto no me da risa Esto a mí no me da risa Quiere llorar, quiere llorar Te miras muy guapo Y eso es la verdad El cuakiti amor El caquiti amor Muchas gracias Muchas gracias Esas donaciones me hacen sentir muy bien Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué? ¿A dónde te han peinado mi licenciado? Chiara ha donado 5 dólares Pase que rutin por favor guapo Qué brillante te ves hoy Estás de pelos TQM El Mr. Worldwide Dale Gracias mi ser mía Por las 5 subs We Negitonex ha donado 5 dólares Ah, por eso no había episodio nuevo De Mickey Mouse Amigos Hay una fila De como 20 donaciones Todas echándome mierda Paloma guión Bajo peo alto Se ha donado 5 dólares El sojas volvió a prender En el canal de cuakiti Amigos Hay una fila Como de 20 donaciones Y todas echándome mierda ¿Qué vergas les pasa? ¿Qué vergas les pasa? Ahora sí es Mr. Worldwide Hola cuakiti Si quieres te puedo donar mi pelo Para que vuelva la princesa Pero te ves guapo Si te froto la pelona Puedo ver mi futuro Mentira Lo amo y amo el suéter Que compré el QSMB Shop A mi abuelita le gustan los calvos Oye, ¿usas shampoo de Dwayne Johnson? Carnal, era pedir el corte Con la 10 o la 0 Hola cuakiti ¿Qué pasó con los regalos de TwitchCon además? ¿Cómo va el gimnasio? Pronto se los enseño Pasa todo Tuto del peinado Princesa Misa te robó la peluca ¿Qué pasó? Este nomás dio Cayú Hola huevito Y hay como 30 más cabrón Hay como 30 más cabrón Hola huevito Se te escapó un piojo Dijeron hijos de puta Hijos de puta, eh Son unos grandes hijos de puta todos Cállense los putos hijos todos Misa te robó la peluca ¿Qué pasó, pato? Pasa Tuto del peinado, princesa J3SS1YE ha donado 5 dólares Hola cuakiti ¿Qué pasó con los regalos de TwitchCon además? ¿Cómo va el gimnasio? De puta madre güey De puta madre Normantix ha donado 5 dólares Oye, ¿usas el shampoo de Dwayne Johnson? ¿O no? A mi abuelita le gustan calvos el caquití pelón Alguien dijo échale brillo Si te froto la pelona podré ver mi futuro Mentira licenciado lo amo y amo el suéter que compre del QSMP Shop Hola cuakiti Si quieres te puedo donar mi pelo pa' Que vuelva la princesa Pero te ves guapo Igualmente sonríe Aja Ahora sí es el Mr. Worldwide Tony's Guión Bajo ha donado 5 dólares con 21 centavos Todos envejecemos un día No te preocupes cuakiti El asterisco asterisco white 305 Me encanta su cosplay de feed mexicano Pinche pelón te pareces a mi abuela A donde te han peinado mi buen La chica guión bajo unicaita ha donado 10 dólares No te preocupes todos cometimos errores Bueno tú te pasaste de lanza con ese corte de pelo pero está bien Estás bien guapo todavía Rey gracias por ver cajita del QSMP Lo quiero mucho Me encanta su pelo bien A este tic el caquití amor Lo bueno es que ya te vas a ahorrar más shampoo Se tardará más en acabar Paloma Guión Bajo Tebal Rus ha donado 5 dólares No te enojes Te puedes despenar Ya te dejen de molestar a la Rapunzel en paz que ya va a llorar A poco si mi cabeza de rodilla El pelón de Brazzers Fergoe ha donado 5 dólares No sabía que Toretto hacía stream Me odian Ustedes me odian Ustedes nomás me amaban por mi lujoso cabello Pareces malandro de Rosa de Guadalupe No es cierto, no es cierto No es cierto Daniel Atoa ha donado 5 dólares No mame, Lick Primero avise que iba a venir disfrazado del MR.Worldwide Mentira Lo amo pelón Que hijos de puta son Hola mi cementerio de caspa No No Cucurucho ha donado 5 dólares Eres pelón Lo cual es impresionante Porque he visto personas muy, muy pelones Pelón mayor que cara muy sonriente Me parece ser algo bonito tú, ¿verdad? Bonita la cabeza de rodilla No 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 Lo que fobia ha donado 5 dólares Lo que fobia ha donado 1000 dólares Que no es cierto, peterro ¿Cuántas veces deberías somar tu cabeza para pedir un deseo? Jaja, ya escucho a Twice Amigos, también me veo Jaja, se te ve bien Jaja, Jaja ¿Por qué anda haciendo directo con esos pelos tan rebeldes? ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¡Se están pasando de lanza, culeros! ¡Se están pasando de lanza! Mi compa el tobogán de piojos Se están pasando de verga No se enoje que se despeina J.A.A.H.A.J.A. YASMIN33-Bajo ha donado 5 dólares Así lo querías Ya no hagas caprichos ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¡Se está pasando de verga conmigo! ¡Se está pasando de verga! Indiesmcha ha donado 5 dólares En realidad, todavía pareces baby girl Aunque seas calva Pero largo o no Sigue siendo una princesa para mí Ay, 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 ay ¿Por qué no me dicen Cosas bonitas? Escucha aquí puto calvo Cuando solo pierdas Y tu SNP no puedes molestarnos Humpty Dumpty Así de pelona me dejo el peluquero Cuando le dije que me corte solo las puntas Ya hasta pelucas se roban ¡Qué feo las calles! Entonces ya no hay patrocinio de panteles Mi cable peligroso Ya les puso pavimento a los piojos Todos se burlan del pelón Pero nadie le pregunta al pelón ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente mi licenciado? ¡De la chingada! Vea el lado positivo mi licenciado Ahora su cabeza es aerodinámica ¿Aerodinámica? ¿Aerodinámica hijo de puta? No mames pato que te pasó en la calva jajaja ¿Por qué son tan malos conmigo? Mucho más que esto Lo hice mi camino Sí, hubo momentos Ánimo licenciado Espero que estos bits sean suficientes para ayudarte a comprar una peluca menor que tres No, patito no llores nosotros te queremos igualmente tranquilo el pelo crece y se va a crecer más bonito lo quiero mucho y triste no lo quiero ver Amigos, así me ven nomás Maluma de temo ¡Hijo cállate el hocico! Deja hablo con mi puto chat Deja hablo con mi chat Hijo de puta Tan feo estoy amigos, tan feo estoy Sky ha donado cinco dólares ¿Qué situación tan descabellada licenciado? Ya andas todo pelón como el cable que saca chispas afuera de mi casa ¿De qué? ¿De dónde se sacan estas mamadas? ¿De dónde se sacan estas mamadas? No manche licenciado, se le cayó el pelo por haber perdido en los quid o qué Mojavigost ha donado cinco dólares Ya los piojos tienen frío ¿Qué hijos de puta, eh? No le haces amigos No voy a dejar que me arruinen la puta noche No voy a dejar que me arruinen ni puta madre ¿Por qué le copias el peinado a Fit? No voy a dejar que me arruinen la puta noche Hijos de su puta madre No voy a dejar que me arruinen ni puta madre No les haga caso licenciado Yo así lo quiero llorando fuerte corazón rojo Muchas gracias, muchas gracias No voy a dejar que me arruinen la puta noche ¿Y saben por qué? Porque voy a anunciar algo muy chingón hoy Qué bonito disfraz de Krilin ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo que de Krilin, pendejo? ¿Cómo que de Krilin, pendejo? Amigos, no le haces porque hubo anunciado algo muy chingón ahorita Cucurucho ha donado cinco dólares Tenemos una nueva isla Exclusivamente para las personas más pelonas de todas Creo que superas nuestros criterios ¿Lo consideras? Amigos, tan horrible me veo, tan horrible me veo, amigos Tan de la verga me veo Tan de la verga me veo No manches, hinche Mickey Mouse Amigos Denme, les digo algo Les diré lo que sucedió Les diré cómo sucedió esto Ay, cabrón, estoy llorando, se los juro Qué tristeza Qué triste día, eh Sad TikTok song Voy a, voy a, amigos No, esta no es ¿Qué es esto? Amigos, les voy a contar cómo sucedió Yo Yo el día de hoy Me desperté muy feliz Sí Sí, me desperté muy feliz ¿Saben lo que iba a hacer yo hoy? Me iba a cortar el cabello Me iba a cortar el cabello Y la iba a pasar muy bien Cortándome el cabello Yo solo tengo una pregunta ¿Dónde termina tu frente? Yo me iba a cortar el cabello Y me desperté Y le mandé mensaje a mi peluquero Le dije, peluquero, córtame el cabello Necesito un corte Por favor No se mueva tanto, mi licenciado Se va a despeinar Y entonces Le mandé mensaje a mi peluquero Y me dijo Claro, yo te corto el cabello Mi peluquero me dijo Que me cortaba el cabello Es la de pelos tu corte Licenciado, pinche cabeza de rodilla Yo le dije a mi peluquero Que si me atendía el día de hoy Porque el día de hoy Me tenía que cortar el cabello Y me dijo Sí, sí puedo Es legión bajo oros Ha donado cinco dólares Pero hey A mi abuelita le gustan Muchos de esos Así bien pelones Y tiene unos terrenitos Por ahí 7U7JSS Entonces me dijo Pásate Vení, pásate Vení, pásate Vení, pásate a mi A mi consultorio Hacate de patinar Pa' los piojos Entonces me subí en mi carro Abrí mi carro Y fui directo donde estaba él Me queda a 40 minutos Mi peluquero La verdad soy tan distraída Que perdí mi rodilla Ahora me entero que es streamer TTKM Entonces me subí en el carro Le puse gasolina Y comencé a irme Y le toqué la puerta a mi peluquero. Rey, te quiero mucho, pero ya parale a la drama, el cuáquiti payaso, el cuáquiti payaso. Le toqué la puerta y le dije, señor consultorio, ya llegué. Y me dice, entra, entra, estoy listo para ti. Ya no ande triste, Jompidompi, lo queremos, calvo cuáquiti. Presenté y me dijo, déjate, lavo el cabello. Ve con mi asistente, ella te va a lavar el cabello. Fui con la asistente y me empezó a champunear el cabello. Me puso champú y me... Y me empezó a poner champú en el cabello, me lo empezó a lavar. Me lo empezó a lavar. ¿Y saben lo que me dijo? ¿Saben lo que me dijo? ¿Quieren saber lo que me dijo? Esto está de pelos, mi licenciado. ¡No, eso no fue lo que me dijo! Me dijo, tu cabello es muy bueno. Desde ahí, desde ese momento me hubiera salido porque sabía que no necesitaba corte de cabello. Indie Lucha ha donado cinco dólares. En realidad, todavía pareces Baby Girl, aunque seas... ¡Cállate! De lo largo o no... ¡Cállate! ...tienes siendo una princesa para mí. Entonces... Entonces... Fui y me senté, sacó las tijeras. Hola, bolitocha. Sacó las tijeras y le empezó poco a poco. Le dije, no quiero que me lo corte tanto. No me lo corte tanto, por favor. Le dije, no me lo corte tanto. No quiero tanto que me lo corte. Le dije, quiero el mismo, el mismo cabello. Nomás que me lo arregle tantito. ¿Y saben lo que me dijo? Me dijo sin problema. Podemos hacerlo sin problema. Así me dijo. Me dijo, sin problema lo podemos hacer. ¿Qué? Pues sin problema sacó las tijeras y me cortó como 30 putos centímetros. El hijo de su puta madre. Y le siguió más y más. ¿Y saben que cuando tienen el cabello mojado se ve más largo de lo que piensan? Pues así lo tenía. Más largo de lo que pensaba. Pero no. Sacó las tijeras y empezó. Chucu, chucu. Chaca, chaca. En todos lados, cabrón. Ya, amigos, ya, 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 ya se acabaron las donaciones culeras. Ya, amigos, ya, ya pasaron todas. Gracias. Ya, 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 por fin, amigos. Ya, estamos bien. Estamos bien. En fin. Me empecé a cortar el cabello. Y le cortó 30 putos centímetros el hijo de su puta madre. Encima, encima. Sacó su celular y me empezó a grabar. Sacó su celular y me empezó a grabar. Eran las puntitas, licenciado. Yo no sé por qué me empezó a grabar. Mi peluquero no tiene ni Instagram. No tiene, no tiene medios. No tiene ni Twitter, ni Instagram, ni nada. Gracias, Max, no por las 5 subs. Amigo, sacó el celular y me empezó a grabar el cabello. Pero ya lo busqué. No tiene ningún medio de comunicación. Me grabó. Se puso a escribir en su teclado. Y se empezó a reír. No sé a quién se lo mandó. No sé a quién se lo mandó, amigos. No sé a quién se lo mandó. Es muy triste. Y si yo con el corte de cabello, riéndose el hijo de puta. Riéndose el hijo de puta. Riéndose el cabrón. Quackity ayuda. Hay un gay que se parece a un huevo en mi pantalla llorando fuerte. ¿Qué? ¿Cómo? Muchas gracias. En fin, le dije que las puntitas... Y pensó que eran las puntitas de aquí, cabrón. Con las que inician el puto cabello. Y amigos, encima mañana hay un anuncio grande. Para mañana hay un anuncio grande. 5 dólares. Ese mi cabeza de bola de billar. Le voy a dar un agua de melon pa' usted que es tapado. Cuando dije que me gustaban las pelonas, no me refería a esto llorando fuerte, llorando fuerte. ¡No! Amigos, amigos, encima tuve que ir al doctor hoy. Cucurucho ha donado 5 dólares. Hola, Rubius. Estás muy pelón. Pelón, Rubius. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Gracias, Cucurucho. Encima, amigos, fui al doctor después hoy. Una de las experiencias más humillantes del día. JSSLZ ha donado 5 dólares. Te subieron en el TikTok, rey. Te paso link. Saludos. Estás mintiendo, ¿verdad? ¿Estás mintiendo? Voy a checar el tic. No me vean. Ya me subieron al TikTok, hijos de su puta madre. El día de hoy nos despedimos de algo que me definía como hombre. Llevamos como dos segundos, hijos de su puta madre. Como dos putos segundos llevamos hijos de su puta madre. Amigos, encima fui con el doctor hoy. Fui con mi doctor. Fui con mi doctor. Y a mi doctor... Me vio. Y solamente sonrió. Sonrió. Mi doctor me vio y sonrió. Mi doctor me vio y sonrió. En lo más humillante del puto planeta. Me empezó a hacer preguntas de que... ¿Cómo estaba? ¿Cómo estoy? ¿Cómo creen que estaba yo? ¿Cómo creen que estaba yo? Gracias, Ivana. Licenciado, con la frente en alto corazón blanco. ¡Ay, qué hijos de puta! ¡Qué hijo de puta! Quédate en tu puta donación de mierda. ¡Puta donación de mierda! ¡Ay, qué puta donación estar culeras! ¿Por qué nadie puede hablar bien de mi cabello? ¿Por qué nadie puede...? ¡No me voy a la militar! ¡No voy a entrar a la militar, hijo de puta! ¿En qué te puedo ayudar? ¡En inglés! ¡En inglés, hijo de puta! Dice que ahí... ¿Ya sabe dónde se fue su ornamento de la Navidad? Cucurucho ha donado cinco dólares. Tu traductor dice que eres rubios. ¡Que te valga verga! ¡Que te valga verga, carnal! ¡Cabecita de huevo chillón! Necesito que una donación me llegue. ¡Una oración amable! ¡No mames! Perder dos veces en los quids te deja calvo para pensar, señores. ¡Qué hijo de puta eres rubios! Quinti ha donado cinco dólares. Ya, pero agache la cabeza, Lick, que me quiero ver los dientes. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Te han tomado del pelo boludo, J-A-J-A-J-A-J-Q-M! ¡Qué hijo de puta eres un hijo de puta! ¡Déjate tu donación de mierda! Rubios ha donado cinco dólares. ¡Pareces mitrales, Viana! ¡No vale! ¡No da risa, no da risa, no da risa! ¡No da risa! ¡Cómo quieres que le damos con las bonitas a tu cabello, si no hay nada licenciado! Yo solo quiero dar mi anuncio e irme a dormir, yo solo quiero dar mi anuncio e irme a dormir. ¡Ya, que pase este pinche timer, ya! Fergoe ha donado cinco dólares. ¿Cómo vamos a decir cosas bonitas de tu cabello? ¿Otra vez? ¿Cuál cabello? ¡Dos! Y eran dos gentes diferentes. Pero miren, amigos, le hago al Mewing. Miren, le hago al Mewing, no pasa nada, tengo Mewing. ¡Qué hijo de puta! Miren, amigos, por lo menos, por lo menos le hago al Mewing, miren. Por lo menos me hago bien por el Mewing. Mewing ha donado cinco dólares. Eso significa que voy a tener que poner pelones a todos mis dibujos del Lickity. Lo quiero mucho. Oigan, si alguien me ha dibujado, hagan una versión pelona de su dibujo. A verlo. Hasta donde te lavas la cara. Quiero dar mi anuncio e irme a dormir, se los juro. Quiero dar mi anuncio e irme a dormir. Es muy bonita y guapo, pero no más toma estos bits para una peluca. Si me llega una donación, pa, se los juro que me acabo toda esta botella. Me la voy a acabar toda. Tony S. Guión Bajo ha donado cinco dólares con veintiún centavos. Lo siento, Quack. Pa, se los juro que me acabo toda esta botella. Me la voy a acabar toda. Tony S. Guión Bajo ha donado cinco dólares con veintiún centavos. Lo siento, Quackity. Pero ¿cómo podemos hablar de tu pelo si no lo tienes? ¿Por qué me siguen diciendo eso? Ay, amigos, ya está. Lo voy a tomar, lo voy a tomar. It's okay, you're still pretty. Lo voy a tomar. Ay. ¿Qué tal mi aeropuerto de moscas? El piojo viejo le dice a sus nietos. Miren, mijos, antes todo esto era bosque maldita deforestación. Putas donaciones estúpidas de mierda. Putas donaciones estúpidas de mierda. Así se veía mi primito cuando lo pelonaron a los cinco años y tampoco le salía a hacer el meguín. Putas donaciones de mierda. ¿Qué pasa qué donaciones tan estúpidas, pendejas donaciones? Ya no te vas bañar. Ahora te vas a bolear. No pasa nada. No pasa. Yo sé que la siguiente donación va a ser muy linda. Va a ser muy linda la siguiente donación. ¿Qué pasó, rey? Que brille la luna, que brille el sol, que brille la calva de ese señor. La siguiente donación va a ser muy linda. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo sé que la siguiente donación va a ser muy linda. Pareces un pulgar. No da risa, no da risa, hijo de tu puta madre. ¿Qué haces aquí? Ya son como las tres de la mañana en tu puto país. Ya vete a dormir, hijo de puta. Ya vete a dormir, pendejo. Hola, licenciado. Pofis, pon más hoodies de tamaños grandes para poder comprarlos finalmente menor que tres. Ya está, ya está. Por ti, por ti. Voy a ver qué puedo hacer. Muchas gracias. Qué bonita donación. Qué bonita donación. Esta donación sí me gusta. Sí me gusta esta donación. Quiero dar mi anuncio e irme a dormir. Alguien en el chat dijo, ponle aceitito. ¿Qué te pasa, pendejo? ¿Cómo que aceitito? ¿Cómo pa qué o qué? ¿Tú piensas que soy coche? Licenciado, siempre bien bonito que se ve. Muchas gracias. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Te queremos, mi clavito. Eres maravilloso. ¿Clavito? Así pelón, piojoso, guapo y con meguín. Lo amamos. Sí, mi meguín está muy bueno, ¿verdad? Miren. Está muy bueno mi meguín, ¿verdad? Hola, licenciado. Ayer te conocí en evento de Arcane. Me hiciste mi día mejor TQM menor que... Ayer te... ¿Fuiste tú? Fuiste tú y ahorita me estás viendo todo pelado. No, no. Fue un gusto conocerte. Pero no me hables. Cinco dólares. Esta historia estuvo de pelos. Con todo se ve divino rey TQM. Ya quiero dar mi anuncio e irme. Ya quiero dar mi anuncio. Te vuelvo a enviar bits porque se es mi primera vez donando bits y por accidente compré de más y ahora me quedé sin para para ir al trabajo. Pero no tenía que decirte que te quiero mucho. Gracias por subirme los ánimos ya que ha sido un mes difícil. No me caben las palabras para describir lo orgullosa que me siento de... No te preocupes y muchas gracias. No te preocupes y muchas gracias. Hombre guión bajo más guión bajo pelón. Hombre más pelón. Creo que tengo que renunciar a mi título. Te lo has ganado. No da risa, no da risa. ¿Torta de piernas? Jorge el Curioso. Ja, 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 puto. Me pone. ¿Por qué no le dio tu donación? Jorge el Curioso. Ja, 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 puto. No me dio pena verlo así, licenciado. Si le sirve de algo, Q bonita risa, tiene llorando fuerte, llorando fuerte. Ay, ya, amigos. Ya, ya. Solo estoy esperando el countdown, amigos. Estoy esperando 12 minutos, amigos. Muchas gracias. El SBEs ha donado 5 dólares. Se ve muy guapo, Mr. Clean. Mr. Clean. Mr. Clean. Pendejo. El Mr. Clean. Ya nadie ve al Mr. Clean. Pendejo. Te el asma ha donado 5 dólares. Te convertiste en Megamind de la noche a la mañana. Putas donaciones estúpidas. Por lo menos yo, miren. Mewing. Stick a plunger on him. Stick a plunger on him. Ya, amigos, ya, ya. Por favor, que sean 10 minutos de donaciones bonitas, por favor. Polita ha donado 5 dólares. 10 minutos de donaciones, de donaciones bonitas. Me recuerda el anuncio de Carmalán 5 Corazón Rojo. Por favor, amigos, por favor. Faltan 10 minutos para mi anuncio. Por favor, que sean donaciones bonitas, se los suplico. Luke ha donado 5 dólares. ¿Te jalaron de las greñas o qué, güey? Entonces no más me va por el cabrillo. Rey, no se te olvide enseñar los regalos de TwitchCon, por favor. Keita Mushroom, no los voy a enseñar hoy, pero el siguiente directo te lo juro que los enseño nomás por ti, Keita Mushroom. No te preocupes. La chica-baco-unicaita ha donado 5 dólares. Hasta los pelón-pelos ricos tienen más pelos, pero igual da chulo sigue brillando, Krillin. ¡No me digan Krillin! ¡No me digan Krillin! ¡No me digan Krillin! ¡Dejen de llamarme Krillin! No tenemos mucho, licenciado. Recuerde que todos somos bellos en el interior, lo que importa son los sentimientos. ¡Oh, qué pendejo! Amigos, dejen de decirme Krillin. Bonito cosplay de Rapunzel. ¿Quién o Rapunzel tiene un vergo de cabello? Amigos, dejen de decirme Krillin. Krillin te ha donado 5 dólares. No te pongas triste, te puedes despeinar. ¿Qué te pasa, pendejo? Creo que le falta un poco de peinado a tu calva pinche Popeye. ¡Pinche Popeye! ¡Encima me están insultando, pinche Popeye! ¡Qué pes... versión incertidumbre! ¿Qué pasó mi negamente porque anda chillando? No me da risa. No me da risa. No da risa. No da risa hijos de su puta madre, no da risa. Ya quiero, ya faltan 8 minutos, ya quiero darme a noche y verme a dormir. Oh my god, ni siquiera leyó mi mensaje discriminación de los mexicas numeral Jorge el Curioso. ¿Qué? ¡De los mexicans! Se ve lindo licenciado dos corazones. Muchas gracias, muchas gracias. Ya llegaron las donaciones bonitas, ya llegaron las donaciones bonitas. Su sonrisa brilla más que su pelona no se preocupe licenciado siempre bien bonito, corazón morado. Ya, ya amigos, ya mero, ya mero. Ya mero amigos. ¿Qué? ¿Por qué pensabas que me iba a retirar o qué, cabrón? J3SS1EA ha donado 5 dólares. Gracias por tu donación. Muchas gracias por tu donación. Muchas gracias. Ya faltan 7 minutos, 7 minutos. No hagas caso a lo que te dice la gente bombiguita, tobogán de pijitos, bola de billar, pelos tímidos. Bombiguita, tobogán de pijitos, bola de billar, y pelos tímidos. Mejitonex ha donado 5 dólares. When I need a lightbulcer, I'll call you. What the fuck? Mimp-bajuauro ha donado 5 dólares. No le haga caso a ninguno de ellos, mi leak. Se ve muy guapo con el peinado de Shrek. Por cierto, muy bonita la sudadera que me compré en Quakiti.shop. Muchas gracias, muchas gracias. Te quiero mucho, patito, corazón rojo, corazón rojo. Muchas gracias. Ya, ya, ya se acabaron, ya no. Indiesmcha ha donado 5 dólares. Can you make poses for my edit I'm going to make so I can't beat you with the K.U. Sim? Ok, voy a hacer poses para tu edit. Yamalame-bajuau ha donado 5 dólares. One idea. Muy bien, espero te sirvan mis poses. Espero te sirvan mis poses. Quakiti quiero que sepas que aunque tengas cabeza de rodilla, te seguiré amando corazón inquieto. Ok. Que ganas de darle un zape en toda la pelona, señor Krillin. Krillin ha donado 5 dólares. Hola, lamento que escuches todas esas descripciones acerca a tu preciosa cabellera, mi pinche cabeza de bala. Cabeza de bala, pendejo. Julia Ag-bajuau ha donado 5 dólares. Boa no y chica vecina de Rolón. En, en portugués. En portugués. Te amamos mismo careca. En portugués. Por lo menos tengo el mio. JSS LLZ ha donado 5 dólares. Can we make fan of his bold in English to? No, no, no. No es fucking allowed. En no lenguaje no es allowed. Luke ha donado 5 dólares. Has visto una película de huevos. Eres aistar. Porque el Maluma de Temu quiere llorar. Maluma de Temu. Amigos, Maluma está pelón. Allison, gracias. Muchas gracias, Allison, por las 5 subs. Miss Guion Bajo René me ha donado 5 dólares. No viene al tema, pero el gorro resultó gris. No sé, no sé. No estoy enfocado en eso en este momento. Muchas gracias, Allison Biet. Bro is going to be in the NBA. As the basketball numeral torta de piernas bilingüe. Tortas de pierna. No puedo creer que fueras calvo, luego tuvieras pelo, y luego calvo otra vez. Estoy tan triste. Mr. Igosta ha donado 5 dólares. You can look like Trillin. Como Krillin, pendejo. ¿Cómo me voy a ver como Krillin, pendejo? Vamos a poner a quién me comparan acá abajo. Licenciado, usted se ve muy guapo. Lo quiero mucho. Llama a Lampion Bajo ha donado 5 dólares. De Mewinisas presentas, Jorger. No, Allison, gracias por las 5 subs. No. No, en serio te despidieron. Mándales este clip. To the organizers, I'm the one who walked up to that employee to take a picture. Please give them their job back. Mándales eso, mándales eso. Lo siento, no. Pero también te dije, oye, no te vas a meter en problemas, y me dijiste no. Hola, licenciado, igual se ve muy lindo, en serio, ya lo extraña por aquí. Por fía que pelón igual se ve bien menor que 3. ¿Sí crees? ¿Sí crees? Hola, Quacks, aquí una donación linda. Quiero que sepas que te quiero mucho y te aprecio desde 2018. Desde siempre me inspiraste y me salvaste la vida. Hace rato estaba llorando, pero tú me haces feliz. Ahora voy a hacer primeras gracias a ti y tus directos. Te amo. Te hace feliz que me se burlen de mí. Pero muchas gracias. Ya, ya amigos, ya, ya se acabaron, se acabaron. Amigos, llegamos al final. Se acabaron las donaciones malas, se acabaron. Ay, pero... Amigos, se acabaron las donaciones malas. Moncat ha donado 5 dólares. Lo quiero mucho, Milik, que le vaya bien siempre en su vida y que tenga un bonito día. Postdata ya lo dibuje, pelón. Faltan, faltan 15 segundos. Vamos a ver cuál va a ser la última donación del día. 9, 8, 7, 6, 5. Se va a pausar, ¿eh? 4, 3, 2. Yo creo que va a ser una donación muy bonita. Fergoe ha donado 5 dólares. Te quejas de nosotros, pero piensa que alguien te cobró dinero para terminar dejándote como Mr. Clean. ¿Qué? Enenín, gracias por las 5 subs, enenín. Amigos, en buenas noticias el día de hoy voy a dar un anuncio muy padre para mañana. Mañana se viene un directo muy, muy padre. De hecho, después de que estuvieron aquí una hora entera echándome mierda. Una puta hora entera echándome mierda. Lo mínimo que pueden hacer es darle like y retweet. ¿Están de acuerdo? Después de una hora de estar aguantando mierda. ¡Cristi, ingreso a las 10 subs! Lo mínimo que pueden hacer es darle like y retweet. ¿Sí o no? Like y retweet. Amigos, váyanse a mi cuenta principal de Quackety. Cuenta principal de Quackety en Twitter. Váyanse a la cuenta principal de Quackety en Twitter, amigos. Porque ahí vamos a poner un pequeño anuncio. Chéquense, en esta cuenta. Necesito que vayan a esta cuenta. Y le den like y retweet. Amigos, el día de mañana se viene un directo. ¡Qué! Gracias por las 5 subs. Muchas gracias, K. Amigos, amigos del chat. Se viene anuncio para un directo de mañana. Eso es un directo muy significativo. Porque se va a probar por primera vez. Van a ver. ¿Están listos? ¿Están listos, amiguitos? Va a ser un directo muy especial mañana. Va a ser un directo muy especial mañana. Dejen. Agarro. ¿Están listos, amiguitos? ¿Están listos? Dejen. Pongo el caption. ¡Gracias, Cinnamon Girl! ¡Qué hermoso directo vamos a hacer mañana! Amigos, mañana los veo en un directo muy especial. ¿Los puedo ver mañana ahí, amigos? Los pudiera ver mañana ahí, amigos. En un directo muy especial. Dejen, dejen. Estoy escribiendo el tuit. Estoy escribiendo el tuit, ¿ok? Estoy escribiendo el tuit, amiguitos. Estoy escribiendo el tuit, amiguitos. Listo. Necesito que todos lleguen. Like y retweet, amigos. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Gracias! ¡Gracias, Jane, por las cinco subs! ¡Gracias! 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 listos amigos listos estoy escribiendo estoy concentrado estoy escribiendo listos están listos necesito que vayan le den like y retweet mañana se viene directo están listos amigos listos amigos listos estoy escribiendo estoy concentrado estoy escribiendo listos están listos necesito que vayan le den like y retweet mañana se viene directo están listos amigos amigos están listos están listos necesito que le den like y retweet es muy es muy importante que le den like y retweet uy una cosa más listos like y retweet espérense tantito que falta el enlace de twitch.tv amigos se viene directo muy especial mañana porque vamos a ver cosas muy nuevas y más que nada se viene algo muy bonito se viene algo muy muy bonito van a ver van a ver muy pronto pero primero quiero agradecerles por estar aquí haciéndome bullying por toda una hora realmente ya sé ya sé cómo sienten sobre mi cabello y creo que nunca en la puta vida me vuelvo a cortar el cabello en la puta vida solamente a ver que bonito amigos que bonito que bonito estoy muy emocionado estoy emocionado estoy emocionado no más espero espero una imagen pero mientras miren mewing que tal mi mewing que tal mi mewing amigos miren que tal que tal super chingón no pura pinche fiesta la verga pura pinche fiesta la verga pura pinche fiesta la verga están listos amigos denle like y retweet al tweet denle like y retweet amigos like y retweet amigos denle like y retweet ¿están listos? están listos en tres dos a ver permítanme en tres dos uno like y retweet like y retweet amigos amigos ahorita mismo ahorita mismo vayan y denle like y retweet lo acabo de tuitear denle like y retweet amigos estoy viendo estoy viendo tenemos 800 likes uy lo dergo amigos denle like y retweet ya 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 denle like y retweet al tweet lo voy a spamear 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 like y retweet like y retweet like y retweet amigos like y retweet Voy a poner el chat en modo En modo esto Like y retweet, amigos, like y retweet Ahí está el tweet, ahí está el tweet Puro like y retweet, puro like y retweet Puro like y retweet, amigos Puro like y retweet Puro pinche like y retweet, amigos Puro pinche like y retweet Puro pinche like No mames, casi llegamos a 10.000 likes Casi llegamos a 10.000 likes Amigos Casi llegamos a 10.000 likes, puro like y retweet Vamos, vamos, denle a 15.000 Vamos a llegar a 15.000, chiquen su madre Amigos, like y retweet, like y retweet Denle, 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 ahorita mismo Vamos, 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 vamos ¡Vamos! 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 Puro pinche Like y retweet, amigos, puro pinche Like y retweet, denle, denle, puro pinche Like y retweet a la verga A la verga, puro pinche like Y retweet, puro pinche like y retweet Amigos Denle, amigos, puro pinche No mames, 12.000 likes, cabrones 12.000 likes, cabrones 12.000 likes, cabrones En como un segundo Amigos, y vamos a Vamos a darle, ¡Vandy Myers es por las 10.000 subs! Amigos, voy a ver quién le dio retweet Amigos, estoy a punto de ver En directo quién le doy retweet y voy a mandar Saludos a gente que le ha dado like y retweet Voy a mandar saludos a gente que le ha dado like y retweet Ahorita mismo Ahorita mismo Denle like y retweet al tweet Voy a empezar a mandar saludos a gente que le dio like y retweet Ahorita mismo Denle, 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 denle Entre más recientemente lo hayan hecho Más va a aparecer, amigos Denle like, puro pinche like y retweet No mames Amy, Ashley No sé Alex, Gabi Anderson, Flores Vanessa Registrador Angelina Ruiz Lily Muchas gracias por darle like y retweet Amigos Le tienen que dar like también Denle like al tweet Denle like al tweet, amigos Denle like al tweet también, amigos Denle, denle, denle No mamen Amiguitos Amigos Increíble Lo anuncio Mañana vamos a hacer directo con YD Yang Din es la creadora más grande de Minecraft en Corea Ahorita está en Los Ángeles Y mañana vamos a hacer un directo juntos IRL Ella no habla el mismo idioma que yo Y yo no hablo coreano, amigos Entonces vamos a tener el traductor en tiempo real En vida real, amigos En vida real Entonces vamos a estar haciendo un directo muy bonito Muy padre Y yo creo que nos vamos a divertir mucho Acuérdense que este directo va a tener subtítulos Sí va a tener subtítulos en español, amigos Va a tener subtítulos en español Entonces para todos ustedes lo van a entender Sí le van a entender, amigos Entonces mañana vamos a hacer directo con YD A las 2pm O sea, 4 horas antes de la hora de ahorita A las 2pm, amigos Nos vemos Estoy muy emocionado A ser directo con la creadora de Minecraft más grande del mundo Si no la conocían, amigos Estuvo en el QSMP por un corto tiempo Pero estaba en el QSMP, amigos Entonces, muchas gracias Muchas gracias por todo el apoyo Estoy muy emocionado Mañana de hacer directo con YD Nos usa a las 12 de la tarde Los puedo ver ahí, amigos Nos vemos ahí Nos vemos ahí, amiguitos Digan que sí o que no Vas a ver Nos vemos ahí, sí o no Sí o no Sí o no Sí o no Ya estuvo Amiguitos, muchas gracias por todo el amor Por todo el apoyo Vayan y denle like y retweet al tweet Llegamos como a 10.000 likes Como en dos segundos, amigos Qué locura Muchas gracias Síganle dando like y retweet, amigos Y nos veremos el día de mañana Gracias por todo Los quiero mucho Y nos vemos muy pronto Amiguitos Bye Nos vemos mañana Bye Bye Bye